¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno federal que acaba de entrar ahí? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Y dónde se llama? ¿Qué es lo que se llama…? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quéasil, qué LLEVAMOS TODA LA LISTA PARA EXIGIR QUE SE LES LIBERE Y QUE NO SE LES ESTÉN INVENTANDO CARROS. YA UN AGENTE DE MARCELO NOS DIGO QUE SÍ SE ESTÁ HACIENDO CUIDADOSAMENTE Y QUEREMOS CONFiar EN SUS PALAMOS. Y QUE OJALÁ MARCELO NO SIGA FALLANDO. UN VIDEO DONDE LA RISMA POLICÍA ESTÁ CON LOS CORROS. Y CON LOS PUEDEN MANDAR TODO SOBRE. ESTÁ CIRCULANDO EN LA RED. LO QUE PASA ES QUE A TRAVÉS DE LAS BARRAS ESTÁN ADISTRADO AL CORREO DE... CLARO, PERO SERÍA BUENO A QUE LOS MÁNDAN ARROBA A LAS ASSORES. POR FAVOR. MUCHAS GRACIAS, SÍ. Y HÁZMELO PARA QUE UNO NO PUEDE. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS, MI AMOR. GRACIAS.